Bueno, ha llegado el update 14 y se supone que tenemos todos que estar súper alegres por ello Vamos a analizar el update a ver cómo va la cosa Yo he querido hacer este vídeo más tarde para poder jugarlo y dar mis impresiones después de haberlo jugado y bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que nos dice el briefing, ¿vale? Y para ello tenemos que ver el briefing que dice lo siguiente, bueno, vamos a traducirlo, ¿vale? A ver si traducir al español Bueno, no he comprado un CESC, la actualización 14 ya está disponible Exactamente, está disponible ¿Qué es lo que ofrecen? General Bug Fixing Mentira, no han arreglado nada sino que han salido otros bugs Los soldados en los camiones se apiñan parecen siameses Esto han fixado, señores No sabemos si son siameses Si directamente, bueno, pues estaban rezando cogiéndose las manos antes de entrar a la batalla También están muy bien las animaciones con el revólver porque, bueno, pues cuando abre ese revólver se caen las balas y si os fijáis las balas pues están sin disparar Pero bueno, así que cuando os recargáis os agacháis y las cogéis para no hacer gasto al reino ¡Pero sigamos! Free DLC Bueno, ya ni me lo he bajado, ¿vale? Es un gorrocherico En fin Gameplay Analytics No lo vais a ver Quality of Life Improvement Vamos a dejar eso para luego Premium DLC Una chaqueta de 5 pavos que llevan los tanquistas soviéticos y que no se ve porque vas dentro de un tanque Update in Gameplay Reporting Tools Lo anuncian como si fuera la hostia pero es lo que suelen llevar todos los juegos al principio Nombre Mars Communication Tools ¡Puta mierda! ¿Por qué? Primero, porque la gente que no tiene micro se va a meter en este juego donde necesitas micro para la comunicación ¡Puta mierda! Es un simbolito que le sale arriba No tiene mucho sentido Pero bueno Eh... Han gastado mucho tiempo en esto No ha servido de nada Improved Player Locumation Locomotation O como mierda lo digas Bueno ¿De qué ha tratado esto? Para empezar El muñeco se mueve un 15% más rápido O sea que vas ¡Pfff! ¡Pfff! A tope, ¿vale? Da a puto asco ¿Vale? Da a puto asco ver a la gente porque va pegando tirones Tú parece que vas esquiando No le encuentro mucho sentido Aparte han cambiado Bueno, pues esto de lanzarse hacia adelante ¿Vale? Cuando le das a la Z Pues cuando podemos hacer el Dolphin Jump Aquí directamente es un Slide ¿Vale? Como en Painball te vas como 4 o 5 metros por delante Lo cual ha anulado la mayor parte del Dolphin Jump porque te vas a tomar por culo Así que, bueno pues Podían haberse lo raro también Y las British Force Por Dios Llevamos tanto tiempo esperando la British Force Vamos a verlo Bueno Los DLCs que habíamos hablado pues la gorra que es gratuita y luego pues este abrigo que nadie ve que vale 5 pavos Todas estas armas han metido nuevas para los británicos Bueno, pues ya os aseguro después de estar jugando que mañana subiré el gameplay viendo así jugando en Aliment de primeras De todas las armas que he probado británicas solamente me quedo con una Con la MK1 con la Lanchester que es muy parecida al Naranjero de la Guerra Civil Española Es lo único que me quedo Eso y el rifle francotirador que aún así tiene una pega y es que la mira te puede confundir bastante porque hay una cruceta y luego un piquito y tienes que apuntar en el piquito no en la cruceta pero bueno es un poco raro Es lo único que realmente yo veo que tenga bueno pues medianamente sentido en todo esto Es lo único que me ha gustado Cuando salieron los mapas yo dije me va a gustar muchísimo más el Alevein que Driel Pues no Driel está para mí mil veces más guapo es jugar y recordarte al Podyscriptum totalmente pero desde luego para mí Alevein es una puta mierda de mapa que lo flipas como seas alemán te coges la MG y te vas a hacer la hostia de bajar también he grabado un vídeo con eso jugando con verga vamos decepción total Alevein muy mal optimizado muy mal optimizado Driel muy repetitivo todo y lo peor de todo es que las casas y demás que aparecen en Driel son casas compradas en el market y me atrevo a decir que las casetas y cosas destruidas que hay en el Alevein también son compradas en el market de Unreal no son desarrolladas por ellos y esto de las casas os lo digo porque sé quién es el que las hizo y que las subió al market y me lo han confirmado son compradas cuando tenga un poco más de tiempo a ver si en otro os lo enseño la fotografía en cuanto lo encuentre porque hay millones de casas en el marketplace bueno sobre los vehículos bueno pues tampoco es nada de otra cosa una cosa que si me ha hecho gracia que hay que lanzar algo a su favor aunque es una puta mierda pero es que los conductores de los camiones van en el lado que nosotros tendríamos como copiloto entonces claro tú estás disparando desde el camión y dices hostia no le doy claro porque está en el lado opuesto en el asiento opuesto bueno pues uy perdón han metido los famosos tutoriales esos tutoriales están hechos a base de GIFs patético ¿vale? patético o sea que ya hemos estado tres años pidiendo un tutorial para que metan GIFs ya lo dije patético vamos de lo que habían dicho lo han metido todos pero no es eso es que hay bugs que no han corregido pero sí que decir una cosa el bug del car si está corregido pero eso de que la mochila de los británicos se vaya volando de que se acumulen en los camiones de que peguen rampazos por todos lados de que vayas un 15% más rápido y parezca que va todo el mundo haciendo esquí es una puta mierda bueno ¿qué se iba a decir? sí me ha molado también jugar driel de ofensiva ha sido un speedrun muy interesante pero como partida va a ser una mierda entonces ¿qué tengo yo que decir sobre este update? este update es quizás no quizás no os lo aseguro la peor puta update que ha tenido HelloLuz ha sido la peor es la peor no han solucionado apenas nada han generado nuevos bugs han cambiado cosas que la comunidad no ha pedido como el 15% más rápido lo cual indica que ya vamos directitos a lo que viene a ser el arcade y lo toma para que han puesto pues bueno driel si tengo que elegir entre Ramagen y driel elegiría driel pero si no me pones driel en una semana tampoco me voy a enterar ¿sabes? me parece bastante deficiente los británicos todas las armas son un mojón a falta de fob y a falta de movimiento de cabeza dentro del juego pues la mitad de las miras te ocupan la mitad de la pantalla y no ves un cojón si tú vas por ejemplo con la brain y te aparece un soldado por la derecha no lo vas a ver sí que decir que el opi por ejemplo el opi británico es muy pequeñito pero hay algo que os quería enseñar antes de despedirnos y deciros que esta uteda ha sido una mierda podría leeros toda esta mierda de morraya que han metido pero que son localizaciones puntuales que han corregido cosas en el mapa a todos nos apela esto ¿verdad? todo lo que queremos era que sanearan el juego y no lo han hecho y es que no podemos despedirnos sin este pedazo de bug todo el mundo puede pensar que esto es un bug o esto es otra cosa pero realmente no es un bug ¿por qué? porque este personaje tiene un origen étnico que es este que os voy a enseñar claramente ese origen étnico son los caraconos que es una película de los 90 que bueno bastante quien tenga más o menos mi edad lo conocerá y evidentemente pues es uno de esos soldados que ha tenido que ser metido en el ejército británico para luchar contra los nazis pues nada señores la update ha sido por lo que yo he estado leyendo tanto en la comunidad en la comunidad hispana todos coincidimos que es la peor que es una mierda de actualización pero es que en la internacional directamente es una mierda y porque la persona que me lo ha dicho me ha dicho por favor no digan mis datos pero os puedo decir que finalmente ¿vale? este problema o sea que esta update haya salido tan mal hayan quitado los pts y demás es básicamente el deadline que se harán impuestos a los desarrolladores y los desarrolladores se han sacado la puta mierda que tenían esto os lo digo está confirmado al 100% me lo ha confirmado una persona bueno que no cabe ninguna duda de que la la información es perad así que ahora entendería muchas cosas de por qué hay casas compradas en el market de un real y bueno pues eso nos habían prometido el oro y el moro y por ahora nos han dado el moro y lo han puesto en alemán y punto así que espero que bueno pues que disfrutéis dentro de lo que podáis esta cantidad de bugs que veremos a ver cuando llega un hot fix y bueno pues espero escuchar en los comentarios vuestras impresiones sobre las brains que no puede la lewis que no puedes apoyar o sea la lewis sí pero la brain no puedes apoyar el trípode y entonces han intentado hacer que la brain sea como un stg y ya os aseguro que no entonces bueno pues espero vuestros comentarios y también saber por qué coño un piat lanza cohetes en lugar de granadas pero bueno nos vemos en el siguiente vídeo chicos ya os digo a partir de hoy empezaré a subir cosas que he grabado de hoy que a mí me pareció bastante divertido tengo un vídeo con una mg en alemán que es una brutalidad así que bueno pues nada chicos nos vemos en el siguiente un abrazo y ya sabéis disfrutad lo que quede y ya sabéis y ya sabéis